Las declaraciones de un canónigo de la catedral de Osnabrück en Alemania, el padre Molitor, realizadas junto a un pastor luterano de apellido Baum, han puesto de manifiesto, han sacado a la luz un sacrilegio que se viene cometiendo desde junio del año pasado, junio de 2023. Se trata de lo que ellos llaman hospitalidad eucarística. En esta diócesis, que en aquel momento tenía un obispo que después fue cesado precisamente por haber sido muy tolerante con abusos sexuales a menores, en esta diócesis alemana, desde hace, como digo, más de medio año, los esposos, los cónyuges o compañeros de los católicos, que sean protestantes, luteranos, pueden acudir a comulgar cuando quieran. Este hecho, en sí mismo, es escandaloso porque es un sacrilegio. Como es sabido, los luteranos tienen un concepto diferente de los católicos en muchas cosas, pero de una forma especial en los sacramentos. Ellos sí creen en la presencia real del Señor en la Eucaristía, pero sólo mientras dura la misa. Después, el Señor se va y eso se vuelve a convertir en pan y en vino. En nombre de lo que llaman la hospitalidad eucarística, están permitiendo que comulguen personas que no tienen la fe católica, y comunión significa estar de acuerdo en algo, y en este caso es esencial estar de acuerdo en la fe católica, al menos en lo que hace referencia a la Eucaristía. Es decir, que el Señor está presente en el pan y en el vino consagrados, no solamente desde el momento de la consagración hasta que acaba la misa, sino también después, más tarde. Por otro lado, hace falta estar en gracia de Dios, y los luteranos no tienen el sacramento de la confesión. Por lo tanto, dos cosas que van en contra de la enseñanza de la Iglesia. No hay comunión en la fe, y no hay acto de arrepentimiento sancionado con la confesión, con la absolución. El pastor Baum lo dice con toda claridad en la entrevista. Dice, antes teníamos que entrar sigilosamente, ahora somos invitados de forma oficial, y no tenemos por qué dejar nuestra fe en la cena, así es como llaman ellos a la Eucaristía, no tenemos por qué dejar nuestra fe en la cena en la puerta de la Iglesia. El propio pastor reconoce que antes de esta comunión con la Eucaristía católica eran más descuidados con el pan supuestamente consagrado, porque ellos no pueden consagrar, y que ese pan sobrante se lo daba, lo dice él, a los gansos. Ahora dice que lo tratan con más cuidado, pero no dicen qué hacen con él en las liturgias, en las cenas luteranas, por supuesto. Esto de la hospitalidad eucarística me parece una ironía y un abuso del concepto. ¿Tienen también hospitalidad compartiendo la esposa o el esposo o los que no lo tengan la cuenta corriente? Porque el Señor presente en la Eucaristía no es un simple pedazo de pan o un manjar más exquisito, que se da al invitado. No es una botella de buen vino que se ofrece al que llega a casa. Es una persona. Hay una presencia real, es una persona. Y yo creo que esto es lo que está en el fondo. Ya no hay fe en que en el pan y en el vino consagrado está la persona real de Jesucristo. Cuerpo y alma, humanidad y divinidad. Se trata a Jesús como a una cosa. Y una cosa no tiene derechos. Ese pan o ese vino o ese manjar bien cocinado que ofreces al invitado a tu casa. No se trata de una cosa sin derechos. Es alguien y no algo. Ese alguien que es Cristo nuestro Señor presente realmente en la Eucaristía tiene derecho a decidir en casa de quién entra. Y ha decidido, y así lo enseña San Pablo, y así lo ha enseñado de forma unánime, coherente, invariable, la tradición de la Iglesia durante dos mil años, que el Señor ha decidido que no puede entrar en la casa de alguien que está enfadado con él, enemistado con él y que le ha ofendido. Al menos si ese alguien no ha pedido perdón por sus pecados y no cree en esa fe católica que nos lleva a decir que Cristo está presente en la Eucaristía no sólo en el momento de la consagración, sino mientras persista las especies eucarísticas. Este hecho, esta comunión sacrílega, abierta a todo el mundo, que empezó en Osnabrück, pero que ya está en otras diócesis de Alemania, por ejemplo Berlín, este hecho es peor, que, mucho peor además, que la bendición de las parejas homosexuales que ha armado tanta polvareda con toda la discusión de si se bendice a las personas individualmente y no a su unión. Es incluso peor que la comunión a las parejas casadas civilmente y que no pueden casarse por la Iglesia porque uno o los dos tienen un matrimonio anterior. Porque al menos, en el caso de las parejas católicas divorciadas que van a comulgar, al menos tienen fe, mientras que los luteranos no tienen fe y no sabemos si están o no están en gracia de Dios. Es cierto que los sacerdotes en la mayor parte de los casos no podemos saber si está en gracia el que viene a comulgar. Pero cuando lo sabemos como este caso no podemos dar la comunión. Esto es algo que a cualquier sacerdote le tiene que sinceramente lo digo encrespar. A cualquier sacerdote le tiene que cuestionar incluso le tiene que provocar un enfado enorme y un disgusto grandísimo. Hay muchos sacerdotes en la historia de la Iglesia que han muerto y han sido mártires por defender la Eucaristía. Y ahora resulta que se da la comunión oficialmente a personas que no comparten nuestra fe y de las cuales no podemos saber si están o no están en gracia de Dios porque para ellos no existe el sacramento de la confesión. Es un hecho gravísimo. Y es un hecho gravísimo también que esto se ha tolerado. Recientemente el Dicasterio de Doctrina de la Fe ha publicado un documento excelente donde dice que si se cambian las palabras exactas del rito del bautismo o de la consagración eucarística no se produce ni el bautismo ni la Eucaristía. Me parece excelente que el Cardenal Fernández haya hecho público este documento. Pero desde el año pasado que están cometiendo sacrilegios sin que a los de Osnabrú a los de Berlín o a tantos otros en Alemania y no solo allí se les diga nada. A mí me parece que el silencio por ejemplo del Dicasterio para el culto divino o de la propia doctrina de la fe es un silencio que les convierte en cómplices de alguna manera. Es verdad que no lo aprueban pero tampoco dicen nada y esto lleva ocurriendo casi un año ya. Una iglesia que no ama al Señor. Una iglesia que no tiene la Eucaristía como centro que no adora a Cristo presente en la Eucaristía que no le respeta que no intenta con los medios que puede tener que el Señor sea respetado y amado que el Señor sea adorado que el Señor sea tratado con la dignidad que merece. Una iglesia que olvida sus raíces pues es una iglesia de la que hay que cuestionarse si de verdad Cristo es lo más importante para ella. A mí por lo menos el hecho de que se dé la comunión a personas repito que se sabe que no tienen nuestra fe eso me produce un dolor inmenso y estoy seguro de que la inmensísima mayoría de los sacerdotes y de los obispos están de acuerdo conmigo. Le pido a Dios que este sacrilegio termine cuanto antes y que los que tienen una responsabilidad para conseguir que esto acabe actúen también lo antes posible. Recemos hasta la semana que viene si Dios quiere.